Muy buen día jóvenes, bienvenidos al Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, vamos a formar actualmente hombres y mujeres dedicados a brindar seguridad, muy valiosa a su comunidad, respetando los principios que dicta nuestra Constitución. Servir y proteger a los chihuahuenses es la divisa y razón de nuestra Policía Municipal, que hoy crece con la graduación de 77 nuevos elementos. Mi hermano es publicidad, entonces cuando era niño a mí me gustaba mucho el trabajo que hacía él y veía que trabajaba mucho y siempre llegaba a la casa con historias de cómo le iba, de que ayudaba a gente y todo eso, y entonces fue, yo quiero ser publicidad igual que él. Yo antes de estar aquí en la academia, yo estudiaba medicina, siempre me ha gustado mucho el compartir con la gente, el enseñar lo que yo sé, el apoyar, entonces pues pensando y recapitulando un poco dije, bueno, qué trabajo más noble que ser policía, ¿por qué? Porque entregas tu vida a una persona que ni siquiera conoces. Entonces eso es lo que me motiva mucho estar a mí aquí, el ayudar, el apoyar y aportar algo a la sociedad. Formados en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, son 32 mujeres y 45 hombres que han respondido generosamente a su vocación, integrándose a las filas de una corporación modelo para trabajar por hacer de Chihuahua Capital un municipio cada vez más seguro para todos. Pues es algo que alguien tiene que hacer al fin, al final de cuentas, es algo que alguien debe de hacer, salvar y proteger la vida de alguien más, evitar situaciones de riesgo y me he puesto a pensar y realmente yo sí estoy dispuesta a hacerlo. Decíamos que se tienen que conjugar esos tres aspectos. Los cadetes se entregaron a formación intensiva en el ISCU, con especialidad en atención a violencia familiar. Durante seis meses, recibieron capacitación en armamento, tiro policial, capacidad física, de tensión y conducción de personas. ¡No te muevas, no te muevas! Les doy las gracias a mi familia por apoyarme, porque no es fácil estar aquí. Y también le doy gracias a mis compañeros, que los admiro, porque sé que hay compañeros que tienen hijos, que tienen sus esposas, entonces ellos dejaron todo eso para estar aquí en el Instituto. Un antes y un después de mi vida, mi vida cambió completamente y me deja claro que todos aquí tenemos un sueño y una razón. Y lo que me ha dejado es que si quieres realmente ser algo o hacer algo, tienes que aferrarte y sacar esa fuerza pues de donde puedas. Eso es lo que me deja el ICCO. El Gobierno Municipal continúa el fortalecimiento de nuestra Policía con un enfoque humano, con estrategias y recursos que dignifican su labor y elevan su competitividad y profesionalización. Hoy, la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibe a 77 nuevos elementos, que aumentan su estado de fuerza y con su especialidad trabajarán cada día para servir y proteger a las familias de nuestro municipio y así seguir haciendo de Chihuahua capital de trabajo y resultados. La Dirección de Seguridad Pública La Dirección de Seguridad Pública La Dirección de Seguridad Pública